Este mediodía fue hallado el cadáver de una mujer en el interior de su casa, esto en la colonia Villa Las Flores. De acuerdo con los vecinos, la noche del domingo, así como lo escuchó, ellos empezaron a escuchar gritos y golpes, por lo que decidieron llamar al 911 en muchas ocasiones, pero ¿qué creen? Nunca llegó el auxilio. Hasta esta mañana, cuando hablábamos del domingo, ellos decidieron insistirle a las autoridades y por fin llegaron hasta hoy elementos de seguridad pública estatal, ingresaron al domicilio de Montserrat y ahí la encontraron, por supuesto, muerta, desnuda. En este momento, elementos de la Fiscalía General del Estado están realizando ya las indagatorias para dar con el responsable de este delito que a todas luces podría ser un feminicidio.